Muy bien familia, continuamos a través del Canal América Televisión Dominicana desde Nueva York y para el mundo en lo que es esta fiesta y cena de gala de la Gran Parada Dominicana del Bronx este domingo 28 de julio a lo largo y ancho de la Avenida Grand Concourse en el Bronx. Bueno, vamos a conversar entonces con el Padrino de Honor, dígame su nombre. Leonardo de Los Ángeles. ¿De qué parte eres de Dominicana? De Santiago. De Santiago los Caballeros, aquí estamos presentes los dominicanos. Ah, sí, 100%. Así, 100%. Bueno, ¿y qué le parece el éxito de la Gran Parada Dominicana del Bronx? Cada año creciendo más, cada año más dominicanos presenciando la Gran Parada a lo largo y ancho de la Avenida Grand Concourse. Así como usted lo acaba de decir, cada día más creciendo, siempre mejor, cada año que pasa. Así es, así. ¿Y usted a qué se dedica? Soy mantenimiento de building. Ok, perfecto. ¿Y el señor, cuál es su nombre? Mi nombre es Elpidio Molina, soy miembro del local Tennis 32BJ. Estamos aquí representando... Tremenda unión, ¿eh? Unión de trabajadores. Gracias, gracias. Estamos representando la comunidad dominicana, tenemos muchos miembros dominicanos y creemos que es importante que la Parada Dominicana siga creciendo, se siga expandiendo, que siga trayendo los colores dominicanos a la comunidad dominicana aquí en la diáspora. ¿Y usted de qué parte es? Yo soy de la capital de Santa Dominicana. De Santa Dominicana, presente acá muchos años, ¿verdad? Sí, tengo un poquito, sí. Bueno, pues le deseo lo mejor y para adelante, y gracias por ser parte de esta gran celebración. Gracias a usted también. El desfile o Gran Parada Dominicana del Bronx año 2024. Así mismo es. Bendiciones y para adelante la dominicanidad. Estamos celebrando también lo que fue ahora, recientemente, la exaltación al Salón de la Fama de otros dominicanos, como es el caso de Adrián Beltrén. Exactamente, así mismo. Estamos celebrando... El quinto. El quinto dominicano. Ya. Estamos celebrando por todas partes la dominicanidad. Correcto. Continuamos.